Oye, hablando de Talina Fernández, pues Talina Fernández decidió esparcir cenizas de Mariana Levy en un árbol en la Ciudad de México. Esto lo decidió este fin de semana después de muchos años, fíjate, muchos años de tener las cenizas en su casa. Dijo que para ella ya era un poco complicado porque era como tener a su hija en una cajita y que entonces era momento de que se liberara, de esparcirlas después de mucho, mucho tiempo. ¿Cuántos años han pasado de la muerte? Como 17, por ahí, ¿no? A mediados de los 2000, como 17, 18 años. Híjole, pues la verdad que qué valor por parte de Talina. Después de tantos años, yo siento que a lo mejor era un poco su refugio. Muchas veces cuando tienes a los seres queridos en cenizas, en una urna, de alguna manera como que es un apoyo físico, ¿no? Como los seres humanos somos muy de lo tangible, entonces como que al tocar la cajita, ¿no? De alguna u otra forma te estás refugiando en la persona. Entonces es como en la tumba, ¿no? Vas a la tumba y ahí haces los honores y lloras. Exacto. Y le llevas flores y le llevas cosas. En mi caso, por ejemplo, mi abuela tenía la urna y como que era un apoyo muy fuerte para ella apoyarse en mi mamá, le besaba la urna, tocaba la urna, ¿no? O sea, a lo mejor así le pasaba a Talina y ya se ha dado cuenta que yo siento que va más allá de lo físico, ¿no? No, vaya, yo siempre lo he dicho y a lo mejor era muy fuerte lo que yo decía, pero me parecía muy cruel pensar que mi mamá estaba en esas cenizas. Pues me parecía muy cruel que estuviera en una cajita ahí, ¿no? No se reduce a nada. Exacto. Yo pensaba más en mi mamá, en otra dimensión, feliz, ¿no? Radiante. O sea, pensar que está en unas cenizas y pensar que está al lado tuyo me parece hasta un acto un poco egoísta en cierto modo, ¿no? Claro, cada duelo es distinto y cada persona piensa diferente, pero en mi pensar era como, no, o sea, mi mamá no puede estar en una cajita. Yo me la imaginaba al contrario. Si se fue, pues, anda ya por donde quiera, ¿no? Libre, libre, totalmente. Libre, exactamente. Pues eso es lo que había pensado Doña Talina al esparcirlas en un árbol, ¿no? Hay personas que las, por ejemplo, a Rocío Durcal, ¿no? Creo que la pusieron en la Basílica de Guadalupe y en otra parte en España.